¿Cómo es la casa de Daniel Bisoño, la cual habitaba antes de ser internado en un hospital de la Ciudad de México por una infección en sus pulmones? Sabemos que Daniel Bisoño es uno de los periodistas más reconocidos y uno de los conductores mejor pagados dentro del entretenimiento mexicano, pues ha valido para él la pena pertenecer desde hace más de dos décadas al programa de espectáculos Ventaniendo, liderado por Patti Chapoy. Por lo que seguramente su buena vida se debe a este programa de entretenimiento. Y es que sabemos, también le gustan bastante los lujos, los viajes, las buenas cosas de diseñador en ropa, accesorios, automóviles y por supuesto la mansión que él posee, que está ubicada en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México y que está valorada aproximadamente entre los 40 y 60 millones de pesos. Por supuesto que esta propiedad parece de ensueño y seguramente su hija Micaela es quien más disfruta de la gran casa que tiene su papá. Y es que aseguran, también desde hace algún tiempo él la reacondicionó y está hecha prácticamente de cantera. Por lo que si en algún momento Bisoño quisiera vender esta propiedad, tendría un valor mucho más elevado por este material que es muy característico de México, pero que es bastante complicado y caro de poder poner en un inmueble para poderlo habitar. Lo que también sabemos es que la casa de Daniel Bisoño, que en algún momento a través de las redes sociales le gusta compartir un poquito de lo que es su casa, nos pudimos dar cuenta que le gusta el estilo maximalista. Por lo que hay muchas obras de arte alrededor de toda la propiedad, tanto dentro como fuera de su casa. Y es que también tiene pues una gran terraza, una alberca, aseguran, tiene una zona para hacer carnes asadas o hacer barbecues como le llaman en algunas otras partes del mundo y que ahí pueden disfrutar su familia y amigos de su propiedad. También sabemos que le gusta bastante descansar plenamente, por lo que su habitación está completamente llena de oscuridad. Y es que está pintada en color negro y simplemente tiene una ventana pequeñita, donde pues durante el día entra la luz natural del sol y por las noches él disfrutará acompañado. O solo de un buen descanso y de ver alguna película en la gran pantalla que también en algún momento ha presumido a través de sus redes sociales. Como ya les decía, es fanático de las obras de arte, por lo que quien ingrese a su hogar se va a dar cuenta de que tiene grandes piezas bastante exclusivas. ¿Qué decir del gimnasio, la gran sala con la que cuenta esta propiedad, un gran comedor, un clóset enorme y también por supuesto espacios abiertos donde seguramente su hija Micaela desde que nació pues disfruta mucho de este hogar. Pero, ¿tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.